Son más de 12.000 personas en todo el país que viven en situación de calle por diferentes motivos, donde solo en la región de Antofagasta hay 714 personas. Por ello, el Ministerio de Desarrollo Social ya prepara lo que será una nueva versión del programa Calle, el cual busca mejorar las condiciones psicosociales y superación a las personas que se encuentran en esta situación. Vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con el protocolo dentro de las próximas semanas para poder hacer un trabajo mucho más focalizado y mucho más, digamos, en conjunto para abordar esta temática que es tan relevante no solo para la comuna de Calama, sino que también se da en toda la región. Es una situación que debemos enfrentar pero en conjunto y enfrentar tanto el tema que nosotros tenemos como los programas a propósito de los que nosotros manejamos, pero coordinado con Gobernación y con los equipos técnicos que en definitiva están día a día en la calle con la gente que está en situación de calle. Además, esto se suma a lo que será en agosto la realización del Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle, buscando generar políticas de largo plazo para eliminar sus causas. Una realidad que afecta tanto a personas en situación de calle como también a la sociedad en su conjunto.